Bueno, ya le vamos a platicar de ello, por supuesto. Y hay una línea allá en los Estados Unidos que es Frontier Airlines. Esta línea, allá de Estados Unidos, está anunciando una venta de tarifa a nivel nacional, a todo nivel del país, que ofrece un millón, ojo, un millón de asientos a tan solo 19 dólares. O sea, incluyendo un viaje sencillo, por ejemplo, Phoenix a las B. Pues debe ser cualquier vuelo allá. No, sí, son vuelos locales, pero para nosotros, para efectos de atractivo, que digamos, es Phoenix, Las Vegas, 19, el vuelo redondo te sale en 38 dólares. ¿Y qué le pones de pero de Phoenix, Nueva York? ¿También? Ándale, ándale, ándale. ¿Y qué le pones de pero de tu zona Miami? Ándale. No, no, bueno, creo que Phoenix es donde están incluyendo. Ah, sí. O sea, es donde vuela, donde enlaza esta línea aérea. Que, bueno, de Phoenix a Miami. De todos modos. De Phoenix a Atlanta. Bueno, ya le vamos a platicar. Se llama Frontier Airlines. Ahí pueden entrar a su página de internet, a su portal, y ya empiezan a hacer la reserva, porque como dices tú, seguramente ya se volaron. Pero los próximos 15 años están apartados, así que... No, y eso es un millón, ¿eh? Hasta que se agoten. Sí, pero ¿cuánta gente no volará en esas líneas? Y luego a ese precio, ¿no, hombre? Gracias por enlazarse. Recordar que estamos transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube, Entre Todos Digital, para que se suscriba.